Me dijiste que me amabas, yo que tanto te quería Me dijiste que me amabas, yo que tanto te quería Hoy que me veo traicionado por el amor de mi vida Hoy que me veo traicionado por el amor de mi vida Vas a llorar, llorar mañana cuando mis besos te hagan falta Vas a llorar, llorar de amor cuando no tengas mi corazón Vas a llorar, llorar mañana cuando mis besos te hagan falta Vas a llorar, llorar de amor cuando no tengas mi corazón Yo recuerdo aquellos besos que me diste el primer día Yo recuerdo aquellos besos que me diste el primer día Te juraste que me amabas pero tu boca mentía Te juraste que me amabas pero tu boca mentía Vas a llorar, llorar mañana cuando mis besos te hagan falta Vas a llorar, llorar de amor cuando no tengas mi corazón Vas a llorar, llorar mañana cuando mis besos te hagan falta Vas a llorar, llorar de amor cuando no tengas mi corazón Vas a llorar, llorar mañana cuando mis besos te hagan falta Vas a llorar, llorar de amor cuando no tengas mi corazón Vas a llorar, llorar mañana cuando mis besos te hagan falta Vas a llorar, llorar de amor cuando no tengas mi corazón ¿Por qué mi negrita? ¿Por qué?